Puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si tú pensas en mi disco, te creas que no se llama Entonces puede que para ti sea significante No hay vida de finito, pero se pasa bien de finito Y si en la casa no alcanza para ir, te pongo abanillo Yo no tengo para darte un beso, pero sí puedo dar No hay vida de finito, pero sí puedo dar No hay vida de finito, pero sí puedo dar